Buenos días a todos, mi nombre es Jorge Saldívar, soy investigador postdoctoral en el proyecto B2P Models que se está llevando a cabo en el departamento de ingeniería sobre inteligencia artificial de la Universidad Complutense de Madrid. Y hoy estaré compartiendo con ustedes dos experiencias de codiseño de aplicaciones basadas en blockchain para comunidades de economía colaborativa. Antes de pasar a presentar los casos de estudio, me parece importante hablar al menos brevemente de dos conceptos que son fundamentales y sobre los que se apoya toda la investigación del proyecto B2P Models. Por un lado la blockchain y por otro lado el concepto de economía colaborativa. Empecemos por la blockchain. La blockchain se la puede ver como una base de datos distribuida que mantiene una lista creciente de registro a prueba de manipulaciones llamados bloques. La blockchain ha significado un cambio de paradigma importante en la implementación de sistemas descentralizados que no dependen de una autoridad central, como por ejemplo el más conocido por todo de bitcoin. Aunque la blockchain haya sido principalmente utilizada desde que se propuso hasta hoy para fines financieros, la llegada de Ethereum allá por el 2014-2015 su aplicación se fue expandiendo gradualmente a otros dominios. Y esto se debió principalmente a la capacidad de Ethereum de permitir la ejecución distribuida de software llamados Contrato Inteligente o Mark Contracts, cuyo código se almacena y se ejecuta en la blockchain. ¿Y qué es la economía colaborativa? Que es el segundo concepto que les decía es importante para entender, digamos, todo lo que viene después. La economía colaborativa es un modelo socioeconómico emergente donde comunidades de usuarios se coordinan a través de plataformas de software para producir y o consumir bienes y servicios. Algunos ejemplos famosos podemos ver acá, por ejemplo, Uber, Blablacar, para transporte, Tarravi, para el servicio del hogar, Airbnb, para alojamiento y Kickstarter para crowdfunding de proyectos. Aunque cada vez más presente en nuestras vidas esta plataforma de economía colaborativa, lo cual demuestra la importancia que tienen y la utilidad de las mismas, estas tienen tres desafíos importantes. Por un lado, el costo de mantenimiento de la infraestructura de escala que permite el funcionamiento de esta plataforma de economía colaborativa hace que muchas veces los propietarios tiendan a maximizar ganancias. Lo que resulta en Hub Central de Información, cuyo modelo de negocio se sustenta en la vigilancia del usuario para alimentar mecanismos de publicidad dirigida. El segundo desafío tiene que ver con la gobernanza, ya que las empresas propietarias de la plataforma tienen una estructura generalmente jerárquica en la que asumen el absoluto control sobre el futuro de la plataforma, resultando en comunidades de millones de usuarios que no tienen ningún poder de decisión, cuando son precisamente ellos los que le dan valor a la plataforma. Y el tercero tiene que ver con un aspecto económico, ya que los dueños de esta plataforma concentran en general el mayor porcentaje del beneficio económico, que resulta del trabajo muchas veces mal pagado, inclusive gratis, de los trabajadores, apropiándose del valor creado por esto. En este contexto, en el proyecto PHP Model, nos propusimos estudiar hasta qué punto la blockchain puede ayudar a resolver alguno de estos desafíos de la plataforma de economía colaborativa. Y para trabajar sobre este objetivo elegimos los siguientes casos de estudio. Amara, una plataforma de crowdsourcing para la creación colaborativa de subtítulos. Fue originalmente una plataforma abierta, empezó allá por el 2013, para crear subtítulos de forma voluntaria y uno de los principales casos de estudio eran las charlas TED. Con el paso del tiempo, la plataforma se fue convirtiendo en una plataforma para trabajo remunerado bajo demanda, que fue creciendo y hoy en día tiene aproximadamente 900 lingüistas activos. Este proyecto de plataforma de trabajo remunerado bajo demanda se llama Amara on Demand y es aquí donde pusimos el foco de nuestra investigación. Una nota importante respecto a Amara on Demand es que investigaciones previas demostraron que Amara on Demand se rige por principios cooperativistas, ya que fomenta la participación de sus miembros, de sus trabajadores en las estructuras de la organización. El segundo caso de estudio es SMART. SMART es una cooperativa sin fines de lucro que brinda cobertura administrativa y jurídica a trabajadores del sector artístico, tanto en periodos de actividad como en época de desempleo. Nace en 1998 en Bélgica y hoy se encuentra distribuida en ocho países de Europa y cuenta con 120.000 miembros, aproximadamente. Entre estos países se encuentra España, donde tienen una filial llamada SMART y B, con 3.000 miembros y que es el foco de nuestra investigación y con quien colaboramos. ¿Y por qué elegimos otro caso de estudios? En primer lugar, porque entendemos nosotros que las cooperativas son el ejemplo más conocido de empresas de economía social y a nuestro criterio, una de las mejores alternativas al modelo actual de economía colaborativa, jerárquica, centralizada. Las cooperativas se rigen bajo tres pilares, principalmente. El control democrático, la propiedad compartida y el empoderamiento de los miembros. Lo que nos permite poder explorar con ellos cómo afrontar los desafíos de la economía colaborativa siguiendo estos principios. Y tercero, respecto a los principios, el hecho de que las cooperativas busquen el empoderamiento de sus miembros nos permite generar espacios de codiseño y exploración colaborativa de oportunidades para dar respuestas a sus problemáticas. Bueno, vayamos al primer caso de estudio, a Mara on Demand. En el contexto de este estudio, el contexto de este estudio se centra en plataformas de crowdsourcing donde el trabajo es taxificado. Un ejemplo famoso de este tipo de plataforma es Amazon Mechanical Tart, que funciona como una especie de marketplace de tareas que van desde curar datos y hacer traducciones hasta etiquetar imágenes para entrenar algoritmos inteligentes y artificiales. En este tipo de plataformas, las tareas se distribuyen siguiendo una lógica de first come, first serve. O sea, el primero que llega, el primero que la toma. Aunque este algoritmo ha demostrado ser eficiente en la distribución de tareas, al mismo tiempo se encontró que genera dinámicas competitivas dentro de los trabajadores, lo que le genera a estos ansiedad y muchas veces frustración. La literatura recoge varias alternativas al modelo of the first step. Sin embargo, estas no consideran la necesidad de los trabajadores, sino más bien las necesidades de los que publican las tareas, y ninguna de ellas le incluye a los trabajadores en el proceso de diseño de esta alternativa. Entonces, considerando este escenario, nos hicimos la siguiente pregunta de investigación. ¿Se pueden identificar modelos alternativos para distribución de tareas en crowdsourcing que consideren la necesidad de los trabajadores y los incluyan en su proceso de diseño? Para responder a esta pregunta, utilizamos un enfoque cualitativo multimodal, donde combinamos varias técnicas de investigación cualitativa, como por ejemplo participación observante, entrevista, análisis documental. El proceso se dividió en dos fases, digamos. Durante la primera fase, el objetivo fue entender la plataforma Mara on Demand, desde la perspectiva de los trabajadores e incluyeron las siguientes actividades. Primero, se realizaron observaciones participantes, online y offline, entre octubre de 2018 y marzo de 2019, con trabajadores de Amara. También se realizaron entrevistas semi-estructuradas con 15 líquidos de diferentes partes del mundo, como por ejemplo China, Arabia, Grecia, Suecia, Brasil. Y tercero, se hicieron análisis documentales sobre documentos públicos e internos, como por ejemplo manual de la plataforma, manual de procedimientos, etc. En la segunda fase, la idea fue estudiar desde la perspectiva de todos los actores involucrados, en la plataforma los procesos organizacionales, así como también las dinámicas de trabajo dentro de Amara on Demand. Esta fase incluyó tareas similares a la fase 1, es decir, se realizaron observaciones participantes, online y offline, con trabajadores de Amara, también en revistas semi-estructuradas, con nueve miembros de la comunidad de Amara, incluyendo desarrolladores, administradores del proyecto, fundadores, y análisis documentales sobre 22 artículos de blog publicados en el sitio web de Amara. La fase 2 de la investigación terminó con un focus groups, que hicimos con lingüistas de Brasil, y con quienes exploramos modelos de distribución de tareas alternativos al first con first serve. Y elegimos el grupo de Brasil por su complejidad organizacional. Y a continuación les presento los resultados de la investigación. Uno de los principales resultados tiene que ver con la confirmación de que la plataforma de crowdsourcing y economía colaborativa, cuya distribución de tareas se basa en la lógica first con first serve, genera una dinámica competitiva entre los trabajadores, como se puede apreciar en las siguientes expresiones de los participantes del estudio. Por ejemplo, el participante 4 dice, dijo, aprendí a hacer rápido y a no dormir con mi ordenador, sino a despertarme con mi ordenador a mi lado. Si realmente deseas obtener un trabajo, debes estar al lado de tu ordenador durante horas. La competencia es absolutamente horrible. La competencia es enorme. Necesita aprender cómo conseguir el trabajo. O el participante 7 que dijo, en general, creo que tenemos una actitud muy neutral entre nosotros, porque sí, compartimos el idioma, pero también estamos compitiendo para conseguir los trabajos. En los últimos años, debido a la dimensión de trabajo, les puedo decir que la competencia ha crecido. Con toda esta información, organizamos, como lo habías dicho anteriormente, para terminar la fase 2, un focus group con el grupo de Brasil, donde exploramos modelos de distribución de tareas alternativas al first con first serve. E identificamos tres modelos. El primero está inspirado en el algoritmo de round-robing, que utilizan los sistemas operativos para calendarizar procesos que compiten simultáneamente por el uso de CPU. Y uno de los participantes, el participante 28, le asignamos, para conservar la anonimidad de los participantes, le asignamos números. Resume, digamos, el participante 28 resume la principal ventaja de este modelo con la siguiente frase. Me gustó mucho la idea del participante 26, de la pre-asignación de tareas, porque elimina el aspecto competitivo de la asignación de tareas, para que podamos alcanzar una cantidad justa de trabajo entre todos. La idea entonces de este modelo de round-robing es pre-asignar la tarea a algún lingüista, que tendrá un tiempo determinado para decidir si acepta o no, por ejemplo, 24 horas. Pasado este tiempo, si no acepta o rechaza la tarea, la tarea pasa al siguiente lingüista siguiendo una ronda. A diferencia del modelo de Fair Conference Earth, aquí no se publican todas las tareas en un marketplace, esperando que los trabajadores compitan por obtenerlas, sino que se realizan asignaciones directas, buscando una mayor equidad en la distribución. El segundo modelo que identificamos está inspirado en los sistemas de reputación que hoy existen en plataformas de economía colaborativa, y sirven para construir confianza entre los usuarios. Este modelo emergió en los Focus Group en el contexto de tener un sistema de distribución de tareas basado en el historial del lingüista en la plataforma, considerando, por ejemplo, su experiencia, así como manifestó el participante 28, construyó un sistema de niveles basado en la cantidad de minutos de video en lo que han trabajado los traductores. Entonces, eso podría ser, por ejemplo, tres niveles, principiante, intermedio y veterano. Además de la experiencia, otro aspecto detacado por los participantes durante los Focus Group fueron la calidad de trabajo realizado anteriormente, si se alcanzaron los deadlines, o que también se incorporaron las revisiones, los feedbacks de los pares revisores en las traducciones y subtítulos que se hicieron. Entonces, aquí también se planea modificar la lógica del First Confercer a través de la pre-asignación basada en la reputación del guita. Que aunque, como vimos en el comentario de este participante, tiene sus ventajas, también durante el Focus Group se mencionaron potenciales de ventaja que puede tener este modelo, como, por ejemplo, la exclusión que puedan sufrir personas que aún no tienen historia en la plataforma, o sea, gente nueva. Entonces, de día, esto se consideró que el modelo de reputación debería combinarse con otro basado en contenidos. En ese sentido, los lingüistas sugirieron un modelo de distribución de tareas que machee la formación profesional del lingüista con el tipo de contenido del video a traducir o subtitular, así como refleja esta cita. Si las personas trabajan en base a su formación profesional, están mucho más acostumbrados a la terminología y eso al final aumenta la calidad. Aquí también algunos participantes sugirieron no solo considerar la formación profesional del lingüista, sino también los intereses del lingüista. Así, la actividad dentro de Mara on Demand se convierte en una oportunidad para aprender sobre diferentes tópicos, como menciona el participante E27. Es decir, no trabajar solo en lo que ya estamos especializados, sino tener la oportunidad de aprender algo nuevo. La idea general de este modelo se asemeja bastante a los sistemas de recomendación de contenidos que hoy se utilizan ampliamente en muchas plataformas online. Y también en este caso, la idea de reemplazar la lógica del perconfercer por una lógica de preasignación que combine los intereses y la formación del lingüista y el contenido del video. Es importante tener en cuenta que al final, estos modelos deben verse como tipos ideales que en realidad se pueden combinar entre ellos para obtener modelos más complejos. ¿Rápido? Bueno, con esta información en mano, decidimos empezar a experimentar con los modelos que surgieron en los focus group con los lingüistas. Y para empezar, tomamos el modelo más simple de los tres, el round robin, y desarrollamos una aplicación descentralizada sobre la blockchain de Ethereum usando tecnologías como React, The Graph, MetaMask, y Aragorn, que es un framework para la implementación de lo que se conoce como DAOs o organizaciones autónomas descentralizadas, lo que comentaré un poco más adelante. Toda la logica del modelo de round robin está implementada en un contrato inteligente y desplegado en la blockchain Ethereum. Como se puede ver acá en la figura, el modelo, o sea, el prototipo reasigna tareas a los lingüistas que tienen un tiempo para aceptarlas o rechazarlas. Una vez aceptan las tareas, éstas pasan a su lista de tareas asignadas, como se puede ver en la figura de la derecha. A partir de ahí, el lingüista puede empezar a trabajar en la tarea de traducción o titulado, haciendo, por ejemplo, haciendo clic en el botón verde que está dentro del cuadro lila. Para utilizar la aplicación, el lingüista debe tener una cuenta de Ethereum y acceder a la misma a través del cliente web de la wallet Metamask. Todos estos modelos se pueden implementar sin tecnología de blockchain, claramente. De hecho, ya lo tenemos funcionando en diversas plataformas hoy en día sin necesidad de una blockchain. Entonces, ¿para qué la blockchain? Primero de todo, nuestra idea no es solo diseñar modelos alternativos de distribución de tareas con los lingüistas, sino que sean ellos mismos los que decían qué modelo de distribución de tareas se adapta mejor a sus necesidades y bajo qué condiciones. En ese sentido, vemos en las DAOs, organizaciones autónomas descentralizadas que operan sobre la blockchain, como una oportunidad para experimentar con esquemas de gobernanza que permitan descentralizar la toma de decisiones, delegando a los propios trabajadores la capacidad de decidir sobre aspectos de la plataforma que nos afectan directamente. Y retomo lo que explicaban cuando presentaba el prototipo. Por esta razón es que elegimos desarrollar el prototipo utilizando el framework de Árabe. Porque nuestra visión a futuro es que estos grupos lingüistas lingüísticos se transformen en pequeños DAOs que puedan decidir sobre los aspectos de la plataforma con la que trabajan y que los afectan en su día a día. Por eso que usamos este framework. También entendemos que la blockchain puede ser un aliado para contrarrestar a las plataformas Wild Gardens de economía colaborativa que al no ser interoperables encierran a los trabajadores dentro de las mismas dificultando su movilidad a otros servicios similares. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que Amara opera bajo un modelo de reputación en el que a más reputación mejora oportunidades de trabajo. Imaginemos también el esfuerzo que les lleva a los trabajadores ir ganando reputación dentro de la plataforma con horas y horas de trabajo hasta alcanzar un nivel que les permita el acceso a buenas oportunidades de trabajo. Imaginemos que un día Amara sierra por el motivo que sea y toda esa información sobre la reputación de los lingüistas se pierde. Entonces, tanto esfuerzo y tanto tiempo como que se desaparecen de un día para otro. En cambio, si el modelo de reputaciones estuviese implementado en la blockchain, aunque Amara cierre y desaparezca, toda esa información no se perdería. Seguiría allí y con el potencial de ser reutilizada en plataformas similares. En resumen, las principales contribuciones en este caso de estudio son la identificación de modelos alternativos de distribución de tareas que de alguna manera ayudan a visibilizar plataformas más centradas en las necesidades del trabajador. La implementación de un prototipo funcional de modelo de distribución de tareas basado en el algoritmo de Round-Roy utilizando tecnología de blockchain. Sin embargo, el trabajo tiene también limitaciones. Por un lado, el enfoque investigativo fue puramente cualitativo, lo que hace difícil generalizar los resultados inclusive a otros grupos lingüísticos dentro de la misma plataforma de Amara donde man. Y segundo, el estudio está enfocado en un tipo específico de plataforma de economía colaborativa. por lo tanto también es difícil poder saber si los resultados se aplicarían a otro tipo de plataforma. Respecto al futuro, actividades que tenemos pensadas realizar para mejorar este trabajo es, por un lado, agregar un enfoque cuantitativo a la metodología que hemos aplicado para mejorar el conocimiento de la plataforma y también de la comunidad de Amara donde man. También realizar focus group con otros grupos lingüísticos y por sobre todo experimentar con estos prototipos y con estos modelos para tratar de entender hasta qué punto estos modelos que identificamos ayudan a solucionar las problemáticas que mencioné anteriormente tiene la lógica de distribución de tareas por First Conversation. El segundo caso de estudio se realizó en el contexto de la cooperativa AMAR y el sector cultural español. El sector cultural español representa un porcentaje significativo del PIB y del empleo. Sin embargo, los trabajadores de este sector pasan por muchas situaciones de precariedad. Como por ejemplo, la gran mayoría de los contratos son de corta duración, en general un día, lo que genera imprevisibilidad de ansiedad en los trabajadores. Por otro lado, también existe una gran desigualdad en la distribución de ingresos. Un cuarto percibe menos de 50 euros por día. Y finalmente, un aspecto no menor es el no depreciable número de impago y retraso de pago que sufre este colectivo. Entonces, en este contexto, nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Cómo puede la tecnología fomentar el activismo digital colectivizando la lucha del sector artístico español en contra de la precarización? Y para resolver, para responder a esta pregunta, utilizamos un enfoque mixto, combinado, que combina métodos cuantitativos y cualitativos, con el objetivo de entender la comunidad de SMART y la problemática del sector cultural. En una primera etapa, realizamos un análisis estadístico descriptivo sobre 1.402 registros de socios y socios de SMART para entender los rasgos sociodemográficos de la comunidad, además de estudiar desde una perspectiva cuantitativa la problemática del sector. Luego, realizamos tres sesiones de Focus Group con 13 socios y socias de SMART. Aquí abordamos en profundidad la problemática de la precariedad y también oportunidades de solución desde una perspectiva cualitativa. Finalmente, llevamos adelante una encuesta sobre trabajo y precariedad que fue respondida por las 66 personas. ¿Qué encontramos? Bueno, primero encontramos que la precariedad en el sector afecta a la mayoría. Siete de cada diez trabajadores en SMART sufren y sufrieron impajos. Al 52% les dejaron de pagar al menos una vez. Y esta frase que recojo acá, tanto en los post-it como en el texto, resume un poco esta realidad. También encontramos durante este trabajo que el 94% de los encuestados ve interesante disponibilizar información de retrasos e impagos entre los socios y socias de la de la cooperativa SMART. Así también, el 98% considera importante tener acceso a una herramienta de denuncia colectiva sobre impagos y retrasos de pagos como se puede ver en los siguientes post-it. Por ejemplo, uno que dice generar plataforma para hacer denuncia pública, otro que dice de acuerdo con portales para mostrar situación laboral, otro que dice hacer público impagos y retrasos, no hacerlo personalmente porque haya plataforma que realice la denuncia. Con toda esta información de vuelta, decidimos implementar estas ideas en un prototipo funcional de una plataforma de denuncia colectiva que desarrollamos sobre la blockchain de Ethereum utilizando tecnologías como React de Graph y GraphQL. La plataforma permite visualizar en un mapa las denuncias, además de presentar en gráficos estadísticas básicas sobre los casos reportados por provincia, género, edad, sector, profesión. Por supuesto, también permite reportar de manera totalmente anónima casos de impagos, maltrastos y retrasos. Y una funcionalidad interesante que no muestro acá por una cuestión de espacio es que la plataforma al final es que la plataforma fomenta la colectivización de la lucha presentando al denunciante al finalizar su reporte casos similares facilitando información de contacto e información también sobre colectivos que pueden ayudarle a resolver el caso. Y de vuelta la pregunta acá es ¿por qué la blockchain? Por un lado, la blockchain evita que las denuncias puedan ser censuradas al no depender de una entidad centralizada. Nosotros entendemos que la sensibilidad de la información que se puede generar a través de la plataforma puede afectar a organizaciones importantes que pueden verse sentadas a intentar censurar esta información. Por lo tanto, al registrarlas en la blockchain, la censura se hace petirando imposible. También la blockchain permite que estas denuncias sean públicas, estén replicadas y sean persistentes. No dependemos de una plataforma o de una empresa o una organización. si hiciéramos esta iniciativa utilizando alguna red social, por ejemplo, el día que la red social desaparece, desaparece toda esta información. Se pierde. O el día que la red social decida bloquear la iniciativa, se pierde toda esta información. y también la blockchain nos permite de alguna manera devolver a los usuarios el control sobre lo que publican, porque ya no son las empresas, digamos, las dueñas del contenido, o sea, ya no están alojadas en su infraestructura, sino que al estar publicadas en la blockchain, los usuarios, digamos, pasan a tener el control sobre este contenido. En resumen, las contribuciones hasta ahora en este caso de estudio son las siguientes. Por un lado, una caracterización bastante profunda de la problemática del sector de la precariedad en el sector cultural. Segundo, identificación de oportunidades donde la blockchain podría ayudar. y tercero, es la implementación de un prototipo funcional de una plataforma de visibilización de la precariedad laboral, denuncia de impagos, raso de pago y colectivización de la lucha. También este trabajo tiene limitaciones. Por un lado, los resultados no se pueden generalizar ya que están acotados a la realidad de la cooperativa de Mar. por otro lado, y a modo de simplificar la solución y la investigación, nosotros abordamos la problemática de la precariedad considerando un solo aspecto, el aspecto de los pagos, retrasos, impagos. Pero nosotros entendemos que este es un problema multidimensional y muchísimo más complejo, que tiene que ser abordado de diferentes perspectivas. Como trabajo futuros, en lo que estamos trabajando ahora mismo es en planear la evaluación del prototipo con sociedad y sociedad de Smart para estimar el potencial nivel de adopción que pueda tener la plataforma, ya que nosotros entendemos que puede ser una oportunidad interesante para, por sobre todo, visibilizar las problemáticas del sector, visibilizar de manera más masiva la problemática del sector. Y por otro, entendemos que ese trabajo de evaluación sobre los prototipos nos ayudará a entender más acabadamente cuál es el rol que tiene la blockchain, cuál es la potencialidad que tiene y por sobre todo las limitaciones de poder introducir la blockchain dentro de una comunidad, como el caso de Smart. y para concluir, me gustaría referirme a la pregunta de investigación inicial, donde nos preguntamos hasta qué punto la blockchain puede ayudar a resolver los desafíos del actual modelo de economía colaborativa. Y, ¿cómo queda proyecto por delante como para responder con más profundidad a esta pregunta? Sin embargo, puedo de alguna manera exponer las lecciones que hemos aprendido desde la perspectiva de los desafíos que había comentado al inicio y en el modelo actual de economía colaborativa en cuanto a infraestructura, en cuanto a gobernanza, en cuanto a aspecto económico. Entonces, en el caso de infraestructura, encontramos aplicaciones de la blockchain donde la descentralización puede servir para fomentar la transferencia, potenciar el activismo digital, dificultando la censura y favoreciendo la persistencia de información de valor social. también en cuanto a la gobernanza, encontramos oportunidades donde la blockchain puede servir para empoderar a las comunidades de economía colaborativa a tomar decisiones sobre aspectos de la plataforma que impactan en su vida diaria. Y finalmente, encontramos oportunidades donde la blockchain podrían ser utilizadas para apropiar a los usuarios con el valor del contenido que generan. aquí resumo un poco las referencias de los literarios de los textos que mencioné al inicio. Y con esto termino sin antes decir que todo este trabajo es un esfuerzo colectivo de muchos colegas del proyecto que a lo largo de cinco años han ayudado a que se consiguieran estos objetivos. Bueno, muchas gracias por su presencia pero que la presentación haya sido de su interés. Gracias. Gracias. Gracias.